Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la que te gusta escuchar La lectura de rostro se denomina morfosicología y mi ancián en chino La vinculación a los análisis de nombres se denomina numerología y fonología Ni insultarme ni ponerse agresivo Yo siempre la he visto como una mujer exitosa a nivel profesional Pero el talón de Aquiles de ella es afectivo A pesar de vivir con Piqué es interesante como él no se ha casado con ella Y en todo el lenguaje corporal siempre es ella la que lo abraza Siempre es ella la que está pendiente Entonces los labios muy dibujados la hacen una mujer capaz de comunicar Capaz de pararse el escenario y capaz de ser totalmente lúdica Pero yo siempre diré que la parte afectiva de Shakira es el talón de Aquiles Su nombre completo es Marco Antonio si no me equivoco Entonces Antonio tiene que ver con la soledad La mezcla de la I con la O y doble O lo hace un poco intolerante Y ya sabemos que Marco Antonio está separado y ha tenido más de un matrimonio Ahí tenemos la situación Sin embargo la M con la A y la E adelante lo hace una persona emprendedora Con capacidad de manejar el sacrificio y todos los retos de vida La sal Depende de la situación me acomodo a los dos y según los fines que yo quiera tener Generalmente yo trato de no asustar a las personas En el tema afectivo te previene de mucho definitivamente Pero no es que ande todo el tiempo analizando la cara a las personas porque soy muy respetuosa El Santuario de Lourdes en Francia Bueno mi país es un lugar donde la gente es muy cálida Muy encantadora tanto como en Colombia Ya saben que es una de las mejores gastronomías del mundo Van a comer divino Bueno hay algunos cantantes que me agradan No es que soy fanática de la salsa pero conozco alguno que otro Bueno en mi MP3 yo soy fanática del rock inglés Me encanta Morrissey, me encanta Adele, también me encanta el rock de los 90 Y en salsa me gusta mucho Andy Montañez Bueno a ver voy por partes A nivel intelectual me encanta leer mucho a Eduard Ponset y Mario Alonso Puy Que son terapeutas y son coach Dentro de lo que se refiere a mis escritoras preferidas Tengo a Marguerite Duras o Marguerite Justonard que son francesas Son escritoras también como yo Una vez en un aula en la universidad un alumno cerró la puerta Bueno no era tan jovencito De hecho estaba atrasado y era empresario Y cerró la puerta del salón Y me dijo profesor yo tengo que hablar con usted Porque ya me comenzó a tutear Y me dijo Rosa María esto es algo serio Yo quiero compartir contigo la vida Quiero casarme Quedé aterrada Aterrada no sabía como salir del salón Y tuve que llamar un poco a la seguridad Y bueno finalmente era un buen chico Pero me tomó de sorpresa Porque nunca había pasado una cosa así en cátedra Bueno número uno que ponga paciencia Que ponga mucha voluntad Tiene que estudiar duro Tiene que viajar duro La gente que estudia es mejor persona La gente culta tiene una vida más armoniosa Sabe tomar decisiones Yo vivo estudiando Yo creo que si no estudiara me deprimiría Y toca viajar Viajar un montón Un mes, dos meses Lo que tengas que viajar Muchos años En lugar de gastar la plata en juerga En lugar de invertirle en cosas que no valen la pena Cuando uno es profesional Yo tengo cuatro carreras Uno tiene libertad Porque la libertad profesional Es lo que te permite ser independiente Y te permite ir por el mundo Y ser una persona social Y compartir con los demás Porque la idea de aprender Es el servicio Pueden escribirme a Rosamariacifuentes Colombia Arroba gmail Punto com En mi twitter estoy como Arroba rmsifuentes Y en el fanpage Como rosamariacifuentes Mi apellido es con c Y es mi página Y mis libros Están en la editora Planeta Por ebook Como aman ellos Como aman ellas Lesiones de amor Reo sentimental Y mi libro paranormal Presencias Gracias Tropicana la 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 Tropicana la 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 Tropicana la que te gusta escuchar